¿Cuánto te mide, güey, hacia el chile? Es que no sé muy bien, solo sé que cuando la estoy penetrando a mis mujeres, dicen que sienten que van a tener un hijo. O sea, cuando la estoy enterrando es cuando... Yo no la veo tan grande, la verdad, pero ahí más o menos a juego de un cuero unos 16 de largo, yo le calculo, un poquito más, y de ancho como 15 centímetros de diámetro. O sea, ¿no llegas a los 20? No llego a los 20, no sé por qué piensan que tengo un super monstruo. Aparte tengo una cosa, a mis chicas no les gusta tan grande, entonces las lastimaría. Siento que las podría... Porque se trata de que disfruten, no de que les huela. Sí, güey, obviamente. Entonces yo siento que no, que qué bueno que tengo esta mesa. Está bien. Y pues se vienen, mientras se vengan. Sí, porque me hacen como si estuviera un gigante, ¿no? Ajá.